Coracentos de alegría Adoremos al que quiso condenarnos otra vez Como miembros de su iglesia, todos de una misma fe Con fervor, con fervor, con fervor A nuestro rey cantemos Y su amor, y su amor Las partes santa unión Gloria a nuestro rey amarte Que nos da su santa paz Que en su gracia desbordate Para todas las olas Levantemos nuestras voces Y digamos con fervor Gloria al Hijo bondadoso Gloria a nuestro Redentor Con fervor, con fervor, con fervor A nuestro rey cantemos Y su amor, y su amor Y su amor, y su amor Nos guarde en santa unión Oh Señor, hoy te adoramos Con fervor y gratitud Y anhelosos te pedimos Que nos vives tu salud Que unidos como hermanos Que haremos sin cesar Que en tu gracia, bien hechura Procuremos siempre estar Con fervor, con fervor, con fervor Con fervor, con fervor, con fervor Unidos como hermanos La Fervor, con fervor, con fervor Son, la Fervor, con fervor Gracias.